bienvenidos a un vídeo más aquí de chepebel y sus cachadas nos venimos de este día a celebrar fiestas patrias atrás del billy free market aquí con la racha mexicana salvadoreña catracha guatemalteca nos encontramos aquí de fiestas patrias de houston texas este ambiente apenas está empezando también nos está poniendo bueno así que síganme lo bueno se está empezando a llenar esto para las 4 o 5 va a estar pero a reventar así que la invitación está hecha para que se vengan todos atrás del billy free market el ambiente va a estar bueno a ver mariachi danza folclórica aquí en este bonito lugar una pista grandecísima donde nos podemos dar gusto bailando aquí así que esto después va a estar llenísimo y como yo no puedo dejar de faltar para echarme una buena cumbia vamos a tener que pasar a la pista a sacar los pasos prohibidos aquí ahora sí vamos a tocar los pasos prohibidos aome a goto tan ¿Tienes algo así? ¡Ya! ¿Está bien? ¿Está bien? Venga a su pareja y vengase para acá a este bonito lugar en el Bill & Free Market con la racha mexicana aquí centroamericana aquí nos sentimos bien aquí va primo tenemos México siempre presente dejándolo mejor en este bonito lugar gracias por venir cada año a través de este margen para celebrar las fiestas patrias como centroamericanos orgullosos de mis raíces también estamos de fiesta de mi padre Salvador así que la invitación está hecha y vengase aquí para atrás de Bill & Free Market para venir a divertirnos un rato gracias mi raza mexicana por venir a este bonito lugar el atiente ya empezó aquí el atiente ya está aquí el atendido eh dando los pasos por el atendido de aquí vamos a ver que encontramos una bailadora que quiera poderlo contigo artista hemos hecho una buena bailada aquí en el Bill & Free Market y bailar conmigo y conmigo y conmigo y conmigo vamos a reventar que va a reventar ¡Vamos! Tampoco con viña colada Sin por toaleta amarillo Tampoco una limonada No quiero una contra apresia La fruta de temporada Ya James hizo presente aquí en Sevilla Aquí Boris de Teos Se hace presente aquí Boris de Teos Factory Ya llegó, ya está aquí Porque después de una buena bailada Y una buena vomitada de tanta vironga Ya van a estar jugando y teo Para mañana lunes Este es el patrocinio de 3JJ Antic en Ventex Localizado en 629 detrás de Pilipi Market Saludos a todas miradas de El Salvador Que también está celebrando sus fiestas patrias Honduras, Guatemala, Nicaragua, México Y más tarde los veo en Grupo Ayahuasca Allá con el indio más cabrón de los indios El indio más cabrón El indio más cabrón Aquí México dijo presente Aquí mi raza Guanaca dijo presente Abrimos, quitamos, siempre El indio más cabrón de los indios Aquí está el chiquillo por acá Aquí nos encontramos en la entrada de Pilipi Market ya el ambiente se esta poniendo un cachimbón el ambiente se esta poniendo un perro ya aquí vamos a ver que estan dando vamos a ver asi que el exito este es el booby y alla? telemundo? vamos a ver aqui proximamente la reina del sur en telemundo solamente ya estamos esperando ya estamos cansados de que venga la reina del sur aqui estamos con las muchachas de telemundo que estan haciendo presente este dia aqui celebrando fiestas patrias aqui en tranebili como ando primo? esta bien? se viene a al pachandón viene usted? méxico? honduras esta bien presente celebrando fiestas patrias aqui estamos aqui en los catallos tambien sonacos al 100% aqui andamos celebrando fiestas patrias esto va a estar bueno asi que no se lo puede perder mi gente mas fe mas fe estamos contagiando los ojitos andamos a y eso es todo y eso es todo ya esta lista de balde proclorico, MéxicoViver ahora tenemos que tirar aquí o bárbaro? México Libre y a continuación de mañana de aquí en Chile hay que hacer línea aquí yo creo vamos a hacer línea con esta toallita el Houston Dynamo también se hace presente aquí en las ciertas patrias centrales de Philadelphia Market también se reken aquí, escribirse para algo ¿Vale? aquí escribirse para algo, chau ya está mal, no quiero que sea realmente aquí si… ¿Por qué ella empezó a bailar? Yo creo que tiene que discribirse en algo, los vendedores. Ya estamos aquí amigos, hay que discribirse en algo para que? Y yo necesito tu email, tu nombre, tu número de correo y tu nombre de mí. Ok, vamos. Yo quiero que ahora un pañuelo. Yo quiero un pañuelo ahí, te quiero un pañuelo para iniciarme. Aquí tenemos los Houston Dynamo, los big campeones que fueron campeones dos veces aquí en Houston Texas. Los tenemos aquí también presentes, entrada de Billy Ply Marquez. Vine y suscríbase aquí para que ganes tu recuerdo por ahí de los Houston Dynamo. Yo quiero un pañuelo. Yo quiero un pañuelo ahí. Yo quiero un pañuelo ahí, yo quiero... El pañuelo de eso. ¿Cómo vas a sign up? Vamos a sign up. Yo colorado Con nuestro programa el día de hoy Celebrando fiestas patrias La independencia de México Y Centro América También por supuesto En esta tarde Veremos con ustedes Vamos a pedir Que nos hagan el favor De dejarnos toda esta Bien espejada Porque viene para el público Y después nos empieza a tejer Vamos a continuar Una de nuestras tradiciones En México Son los bailes regionales Bailes que representan Diferentes partes de la República Mexicana